unirse jugada en línea donde donde le pusieron nombre el nombre piolo contraseña viví en donde le pusieron puñatas jugar me mandó la verga me metió solo también imbéciles güey en serio pues nos metió ángel porque este pendejo no tenemos que poner la clave porque este pendejo ya lo creo los estoy esperando que eres tú a mira viendo el partido que yo soy azul naranja ah tengo que tener un chichabot güey que creías todavía no es tan fácil como parece chichabot no la tiene güey ahi te baja el centro hombre si no la mete estas bien puñetas esta la verga piolo voy a dejar que el chichabot les meta la solo creo que es chichabot nivel basura eh güey porque no le atina nada güey creo que es chichabot nivel basura eh güey porque no le atina nada güey a chile los había hecho mierda detestablemente güey piolo dijiste que nos ganabas eso no importa ¿dónde está el gane ángel? ¿lo ves? no ¿verdad? 1-0 bien basura es hora de activar al chichabot no tengo turbo mira chichabot bien pinche chichabot se la puse como pinche palito de gol hay que darle chance, hay que darle chance se la coma ya chichabot pinche chichabot se me había olvidado lo de chichabot si chichabot el chichabot es el mierda guey no güey es que te viniste atrás de mi la puse esta preciosa güey si chabot no me esta esperando a que le ponga los pinches pasas Te viniste atrás de mi Está desmoronando el equipo ¿Vemos por turbo de Chichabot? Chichabot, no le pegues, es mío ¡No, güey! ¡Qué puñetas! Voy regresando, imbécil ¡Chichabot! Quita, ¿ves? Y luego me dices cosas ¡Váganme, Chichabot! ¡Ándale, juega solo! ¡Hazlo todo! ¡Váganme! ¿Le va, poñetas? ¿Se ha entrado para Chichabot? ¡No, güey, de veras! Va Chichabot, tío Chichichabot, haciendo su jale ya Voy a dejar que Chichabot le mete a la verdad que... Ah, güey, así yo no juego. El pinche pedo, güey, le tengo que ver muy yard yo, güey. El pinche ángel utiliza todos sus turbos, pero al mal, la verga, el pinchebón, güey. El pinche centro. ¡Ah! El pinche al maleo sus movimientos, perros. No te dijiste tú solo contra nosotros dos, mucha agregación. Ahorita me pongo solo, güey. No sé, no sé cómo quitarle el chichabón, güey, ahorita no sé si se puede. No, está bien, güey, hay que reconocer, no están metiendo la verga, güey. No, ya sé, güey, pero estás. ¡Oh! La verga se va con madre. Lástima que aquí estoy yo, pinche perro. ¡Pah! La verga es que aquel se va a buscar turbos. ¡Mira! Un chichadero se abre. Chichichabón. Chilena. ¡Sí, chichabón! became… Tenamente Ereno de manor mosso. Salto de chiche dios. Tengo cero pinchen turbo, a ver. A ver. ¡Pah! A ver, chichabón. ¡Viene! Se viene la pinche contra... ¡QUAA! ¡CHICHABOT! No, está chichabot, wey Chichabot Le estoy dejando todo y el otro lo estoy pegando de arriba Pero no, hermano hermoso Hay que llevar bien cuando no lo logra Estoy hecho caca acá atrás Ah, chichabot Chichabot, wey Es que mi squad no se entiende conmigo Ahorita veo si la puedo bajar el nivel al chichabot No, hombre, así déjalo, wey, con el pinche Súbeselo, wey, al contrario, la verga Vamos, chichabot Soy un chichabot A la vergone Chichabot, es tuyo Safe-less Aquí estoy, perro A ver, me hicieron cagada Muchichabot Vamos, chichabot AHHH Vamos a hacer Vamos Chichabot La verdad Angel y yo contra el Chichabot y la bro Entonces tú y yo contra ellos dos Vamos a poner listo Como, 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 como Tú y yo Cállate Contra el Chichabot y Lauro Por si lo entendiste, ¿para qué preguntas? Ajer, si nos deja seleccionar la huevo Azul y el Ángel Ah, esta pinche cancha está horrible Azul Chichabot y Ángel Chichabot En la pista más detestable del juego En la pista más detestable del juego Ah, que fea pista, piolo No pudiste ponerla A ver que el brinco, güey Todas ¿Puera? Ahí quedó ¡Hasta la pendejo! Ahí va el centro Deberías de cambiar la pilota Aguanta pinches perros, hay que comerse todo en esta vida Pasa chichabot La saco de grabada A más no le aceleren tanto cuando andan arriba Ay, a ti no la meta Uy, qué buen pase, mira nomás, vea este pinche gol Dale, pepa, pónmela Estoy volando acá la verga Ah, la vergoña No sé por qué le pegué para nuestro lado, pero venía regresando Alá, qué buen centro Entre los 20, lo la metiste tú, güey Es que bueno, sabía que si le pegaba y se sentaba tan hermoso, güey Pero la verdad es que lo sé, lo voy a pasar a utilizar A ver No sé por qué le pagaba Oye, pielo Con la verga o en la bola Por eso me hace que le fallaste No Ya Chicha Esta es la verga Me la quitaste puñetas Voy a por el bien mayor mira A que el se va a frenar todo mal wey Safe Centru Iiii No pinche mamá Te la chichado si ahora Si ángel ángel Quiere subir la rampa con turu y se lo lleva el pinto wey Ah no ahora si se controlo No No wey Ya sea Es porque me pegaste de frente Si Mira Como siempre Ya wey que prueba termino metiendo yo Siempre me he terminado pegando No es para la verde Para la verde pinche va que horrible No Me la comieron Tengo que ir por eso Ya hay gol No me la comieron Cae bien pinche carro Se la cagan Iiii se me fue wey Es hora de acomodarme Estoy cayendo de la verga Estoy en la puerta tirando vueltas No puedo hacer nada en esta pinche pista Vamos a esperar Me estoy viendo a todas desesperado Pobre sí Verga perros Estoy chichabón Más de esperar pelo anda todo pinche acelerado Verga Va a apelar la verga A perros le pegó Te la estoy midiendo más a esta pinche pista Miada Sóbrese Porque soy una verga Mira como te lo puse en las pinches nalgas Mira nomás Mételo Gracias El culo me das Ay Chichabón Espera la verga No mames Ese fue tu pinche error Cállate de eso Pendejo Tú eres el portero ¿Quién es el portero? No mames Tú eres el portero Tú eres el portero Vete a la verga Ya no me voy a quedar atrás Chinga tu cola Ya voy a salir Ya no te voy a cuidar Yo soy una verga Los chichabón me respetan Oh fuck It's a little mierda Chichas cuadritos de lag ¿Dónde está dándote? No wey Chabotealo Tranquilo Paciencia Pobreza Ahí va la bro Chicha voltealos No me la quitaste Pendejo Otra vez La voy a picar Orle Ah perro A ver 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 Vamos a ver Vamos a mirarla ¿Qué va el centro? Joder, qué modo de la orilla La verga, güey Se linka, se la riata No voy a ir por ella porque El chaval me chocó, güey No, no, no salgas así Déjalos, déjalos Que se enriaten solos Pim, 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 pim Ey, no le di Ángulo Ah, chichabot No lo he logrado La verga, se agarró un chample hermoso, güey Bonito Sí, perdiste Ganar es ganar Ganar es ganar Se llama habilidad Se llama habilidad Ahora la brocha chichabot ¿Eh? Ahora la brocha chichabot Y se acaba la ronda de Ah, era un gana de jugar a Fortnite otra vez, güey Azul Ángel Ángel Ah Ah Ah, la verdad Estoy esperando Puro Te inche Papuca Centro chichabot Oh no Centro chichabot Chichabot de la caguita va al centro Chichabot Chichibot es bien pendejo Tres de ducos Mira si ves que se agarra el chanflecillo Si se agarra el chanflecillo La bolita Mira hay una forma de pegarle que agarre un chanflecillo Ahorita la que metiste el ángulo se vio bien machín La verga salí en casa la riata Uy que pase Si venia el agente se lo vi Ah Era para el chabot hermoso Hey, hi Bota en la pared Volamos como un pinche dios azteca Chichabot El chichabot de Laura no ha hecho nada Pero nada Velo we No hay pedo No hay pedo Autopase Pero tienen suerte No Chil No hay pedo No hay pedo No hay pedo Ahí esta el gol Oh ya los calculas Por una mamada we Que pego hermoso el bato we Con un chingo de huevos we Leve Rasito El senti Sentise No hay pedo 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 Tengo turbo y ando todo pincho valiendo verde Lo digo chicha adiós Seguro si rebote aquí mero Se me movió Pum, pum, pobre Vamos poniéndotele ahora Uhhh Se andaba liando pitas, saltando como un tesi Este chavote es un imbécil También Uy, te voló gente, güey Y no se me quedó la bola pegada Hombre, chicha adiós Y hasta Vale, donde con esa es la peor roja Se comentó a mi A la verga Chicha adiós Y hasta pinche chuchabot Maneco Ah, me mami Aquí se entró Ah, chicha adiós Eh, güey, ¿cómo podemos jugar el de miedo? Bueno, ¿cómo podemos jugar los dos el de miedo, güey? Estaba peando en mi equipo ¿Cuál miedo? Al que juegan tú y este, güey ¿El Visage? Sí No, güey, es de uno, güey Esta es la verga, güey A menos que... Nada, pero lo tendrías que comprar, güey Sí Ah, pero pues jugarlo al mismo tiempo Y le voy a traer en, cabrón Aunque he visto que juegan cooperativo Visage Calma, voy al baño Mucho que hacer y más que aprender Mucho que hacer y más que aprender No, 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 no No, 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 no No, 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 no... ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer?